Muchas gracias por estar aquí. Venimos hoy a clausurar este congreso de centros especiales de empleo. Es una de las herramientas esenciales de integración y de igualdad. No existe igualdad si no existe acceso al empleo, no existe libertad ni independencia, si no existe el acceso al empleo. Yo siempre digo que es lo que marca la diferencia entre las políticas asistencialistas y las políticas que apuestan decididamente por la igualdad, la integración y la libertad de todos los ciudadanos. La igualdad de los ciudadanos debe ser una marca esencial de cualquier gobierno que se precie de tratar a sus ciudadanos como tales. Es una buena iniciativa, es un buen día para estar aquí. Ayer estuvo nuestro consejero de empleo también dando buenas noticias al respecto y hoy solo venimos a compartir el acto de clausura y agradecer a estos centros por su especial trabajo con quienes tienen más dificultades en la igualdad. Y yo creo que eso es una cosa que siempre les agradece. ¿Qué opinión le merece que el TSJ haya decidido desviar al juzgado de destrucción número 5 de Valladolid su causa por esas amenazas leves? Bueno, pues me merece la mejor de las opiniones, porque como he sabido, nosotros siempre hemos defendido uno, que no se trataba de un delito de un aforado y dos, siempre hemos defendido la igualdad ante la ley y la supresión del aforamiento. Por lo tanto, yo no puedo sino estar muy agradecido a esa decisión, porque esa decisión confirma y corrobora y además me consuela que nadie pueda decir que yo me acojo a sagrado. No sé qué opina también de la decisión que ha tomado su compañero de partido, Luis Puentes, de suprimir la Fundación Villalar, algo que reprochaba de alguna medida a Tudanca, pero que a la par animaba a la Junta a seguir por ese camino y suprimir todo el resto de la administración paralela OB de la Junta. Bueno, no tenemos muy claro cuál es la opinión de Tudanca al respecto. Pues esa. No, por eso no lo tenemos muy claro, porque es esa. Entonces, nosotros teníamos un compromiso que era analizar el funcionamiento de todas las fundaciones y de todas las entidades de ilusión del derecho administrativo que tiene la Junta, empresas públicas. Estamos en ello, este es el primer paso. Se ha creado una comisión, una comisión que estaba prevista en el pacto, esto ya estaba previsto en el pacto, para analizar cuáles de las otras fundaciones que están en funcionamiento pueden ser eliminadas, cuáles tienen que cambiar su funcionamiento, qué empresas públicas podemos eliminar y qué empresas públicas no, porque hay algunas fundaciones que tienen unas características especiales que no podemos gestionar desde la administración. Pero, bueno, es un paso más. Nosotros no llevamos aún 100 días y lo que estamos haciendo es cumplir con nuestro programa, comprendo que haya quien le sorprenda, pero nuestra intención es cumplir nuestro programa y nuestro acuerdo de gobierno y esto es un paso más. O sea, que previsiblemente sí que habrá más supresión. Previsiblemente sí, la comisión se ha constituido ya, se ha constituido, me parece, esta semana, solo lleva la comisión paritaria que estaba prevista en el acuerdo y previsiblemente va a haber unos cierres, sí, seguramente sí. Lo que tenemos que hacer es ver cómo lo hacemos y ver cómo lo hacemos sin afectar a las personas en la medida de lo posible. Pero sí, claro que lo va a haber, porque lo que se va a hacer es que vamos a cumplir el acuerdo, que insisto, es una cosa que yo comprendo que le sorprende a mucha gente, incluso a veces al portavoz parlamentario del PP también le sorprende, pero bueno, no hay que extrañarse, las cosas se van cumpliendo y se van haciendo como se ha previsto. Independientemente de que sea a través de una fundación o de que sea de políticas de la Junta, ¿cree que es necesario hacer políticas para crear sentimiento de comunidad? Yo creo que... ¿Convertir en ello? ¿Cómo convertir a alguna comunidad? Está hablando usted con el representante de un partido que si hay algo que no es, es nacionalista. Está hablando con el representante de un partido que cree en la igualdad de los ciudadanos y que cree que la mejor manera de crear sentimiento de pertenencia a una comunidad es el de la igualdad de derechos, la igualdad de servicios, la igualdad de acceso a los derechos y libertades por parte de todos los ciudadanos. Estoy hablando con un señor que no cree que haya nadie que sea mejor que nadie por nacer en un sitio o en otro, por eso milito en un partido que se llama Ciudadanos. Entonces, no somos un partido especialmente preocupado por los sentimientos de pertenencia a una nación, a una tierra, que son importantes. Yo me considero nacido en esta tierra y me gusta ser de esta tierra, pero lo que más me gusta es ser ciudadano y militar en un partido que aspira a la ciudadanía europea, a la igualdad de derechos y en la que es tan importante ser europeo, ser español, ser castellano, leones. Eso es lo importante. Lo importante no son los sentimientos, lo importante que lo son. Si me ve mi señora, los sentimientos son importantes, pero en política lo importante son los derechos, los derechos y las prestaciones sociales. Y eso es en lo que trabajamos en este gobierno, en extender los derechos, las prestaciones, los servicios públicos, de tal manera que todo el mundo se sienta partícipe de una comunidad de ciudadanos libres e iguales, que es de lo que se trata. Sí que hace una semana dijo aquí que en torno al nuevo plan sanitario, bueno, que dejáramos presentar primero este plan. Ni una semana. Bueno, ni una semana. ¿Cómo va? ¿Cuándo lo vamos a conocer? Me has tenido en cuenta que se encuentra una provincia en la que fue especialmente crítico con el primer boceto que se conoció de este plan. Bueno, el proyecto piloto de Alistia está redactado. Ayer se presentó a los profesionales de la zona. Hicieron unas alegaciones que vamos a estudiar. Vamos a reunirnos después con el Consejo de Salud del área de Aliste. y el proyecto va a echar a andar. Entonces, tiempo. Bueno, no es cuestión de escuchar primero lo que diga el Consejo de Salud, escuchar a los profesionales que ya les hemos escuchado. Pero lo que sí que le tengo que reiterar, y yo tengo que decirlo con toda claridad, es que nuestra atención primaria tenía unos problemas, tenía un diagnóstico. Tenemos un horizonte de jubilación de facultativos de atención primaria, tenemos un gasto sanitario por persona, tenemos una serie de problemas que tenemos que afrontar, de déficit de profesionales, de dispersión, de control de la calidad, de control de la calidad de la asistencia que prestamos, y de empatía también, de empatía también con una población que necesita y que demanda con justicia una asistencia de calidad de esta comunidad. Nosotros podemos hacer dos cosas. Salir a la calle y decir, vamos a blindar la sanidad. No sé en qué consiste eso de blindarla, ponerle contrachapado, o en qué consiste. O vamos a analizar cuál es la situación, cuál es su futuro, y qué medidas de gestión tenemos que adoptar para adaptar la asistencia sanitaria a nuestro futuro. Nosotros somos de estos segundos, nosotros no somos conservadores, nosotros no somos la gente que sale a los ciudadanos diciéndole una cosa en las elecciones y después otra. Cuando el Partido Socialista, cuando otros partidos salían a las elecciones diciendo, oye, tenemos que reforzar la asistencia telemática, tenemos que utilizar las consultas telefónicas, tenemos que reforzar la asistencia de enfermería en los consultorios, en las visitas a domicilio, darles mayor papel, darles un papel más preponderante en el control de los enfermos crónicos, cuando decían eso, y lo decían en su programa, yo creo que lo decían en serio. Nosotros lo decíamos tan en serio que lo estamos haciendo. Porque había cosas que había que hacer, cosas que compartíamos, incluso en el programa del Partido Socialista, que son casi la parte esencial, troncal, de la reforma que nosotros pretendemos. La reforma que nosotros pretendemos es, oiga, miren, nosotros tenemos 4.800 tarjetas sanitarias en la zona de Aliste, 12 facultativos. Eso quiere decir que tenemos menos de 400 tarjetas por cada facultativo que tenemos. ¿Es razonable que la zona de Aliste se quede sin cobertura sanitaria todos los veranos? No lo parece. No lo parece. Y nosotros no queremos que sea razonable que zonas como Aliste queden sin cobertura sanitaria teniendo un facultativo menos de 400 tarjetas. Hoy, el otro día han salido los datos, me parece que en Salamanca, en algunas áreas, estamos en 1.600, 1.700 tarjetas por facultativo. Pero lo importante no es solo la carga de trabajo que tiene el facultativo, sino que ese señor que está en Aliste necesita que le demos cobertura todos los días. Necesita que tengamos visita a domicilio todos los días. Necesita asegurarle que le estamos prestando la asistencia sanitaria que necesita y que es de la mejor calidad. Y además necesita otra cosa, necesita control de calidad de lo que hacemos, cómo van en conjunto, por ejemplo, los pacientes diabéticos, si hay más retiopatía en unas áreas que otras, si ingresamos más con los pacientes que otros, si hay más ingresos innecesarios en unas áreas que otras. Todo eso que es control de calidad, control de funcionamiento del sistema, necesitamos introducirlo en el sistema. Necesitamos que la gente sepa que esté donde esté, la calidad de la asistencia que se le presta es la misma. Eso es lo que necesitamos. Y eso es en lo que estamos. Y nosotros nos pueden caer chuzos de punta, pero nosotros, uno, no nos asustamos y dos, hemos venido a hacer el trabajo que tenemos que hacer. Quien piense, o que nos vamos a asustar, o que nos vamos a asustar porque es pedido electoral, o que vamos a rehuir el debate. No nos conocen. Nosotros vamos al debate llenos de argumentos. Vamos al debate con los números, vamos al debate con el control de calidad, vamos al debate con el personal que tenemos, con el presupuesto, y estamos dispuestos a debatir. ¿Sabe lo que ocurre? Que como nosotros hacemos estas cosas, hay quien no se atreve a sentarse en una mesa con nosotros a hablar de sanidad. Y lo entiendo. Porque para sentarse en una mesa con nosotros a hablar de sanidad, hay que tener toda esa información, toda esa capacidad, toda esa experiencia de gestión que tiene la consejera de sanidad y todo el equipo de sanidad que está al mando de la consejería. Entiendo que no quieras sentarte a hablar con ellos si no tienes la capacidad. Entiendo. Es bastante razonable. Es prudente. Yo también hablaría.